¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hace rato que no decía bienvenidos a un nuevo video con tanto ánimo. Hoy vamos a comer, como siempre. Cabros, si no me siguen en mi Instagram pueden seguirme, si paso el dato por ahí. Aquí están, miren aquí. Y si aún no se suscriben a este canal, pueden suscribirse apretando el botón rojo. Porque lo que sí vamos a hacer es un videazo, un videón. Pero antes de que les cuente lo que va a hacer, ya lo pudieron ver en el título. Igual les voy a mostrar ahora donde estoy en este maravilloso lugar que es Viña. Así que, ¡vamos a volar el dron! Ya llegando de esas hermosas tomas de esa hermosura de lo que es Viña del Mar. Ahora les cuento que el video de hoy va a ser de comparando productos fruna versus lo que se parece a de otras marcas. De verdad que me muero por hacerlo porque considero que va a ser un muy buen video. Tengo muchas ganas de compararlos. Siempre los pruebo por separado, pero no a la misma vez. Así que se viene cool. Vámonos a comprar todos esos productos para después irnos a probarlos por ahí. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caserita de lo bueno. Con todo, si no, ¿sabes qué? Cabrón, miren con qué llegué. Llegué con muchos productos fruna. Muchos, literal. Ya los vamos a ver. Necesito sacarme esta mochila llena de sueños, de verdad. Este chaleco de trappers. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno. No, ya. Vamos a sacar el chaleco. ¡Ey! Y por acá ya estamos y acá tengo todos los productos. Miren cómo caen. Acá tengo todo. Turrones, maní, bebidas fruna, la competencia. Maní, turrones, maní, maní. Y no es todo, no es todo. Maní, turrones, maní. ¡Ey! Tenemos más cosas porque sí, nos trajimos literal todo. Todo, 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 todo. Pero para que ustedes vean rápido todo lo que traje, todo lo que traje, vamos ahora a algunas tomitas. Ya, cabros, tengo todos los productos. Acá tengo comparación, por ejemplo, de lo que consta el video que yo voy a comparar. Voy a comer las dos comidas, obviamente. Por ejemplo, estas gallitas que son costa y estas que son fruna. Vamos a probarla, vamos a ver cuál es mejor. Aunque ya fruna tiene un punto favor con que sean más baratos. Así que partamos. ¡Partamos el salseo! Primero hay que abrocharnos esto. Listo. Ahora sí, para no tener riesgo de que se salga. Ya, cabros, tengo mucha sed. Así que vamos a partir al tiro por los líquidos. Vamos a partir al tiro por lo bueno, por lo sano, por lo... Ok, las dos tienen alta en azúcares. Les presento la limón soda y les presento la limón soda. Las dos se llaman igual, limón soda las dos, pero una es fruna, la otra es limón soda. Vamos a probarla, las dos son alta en azúcares. Probemos primero la de marca. ¡Oh, qué rico! ¡Rica! La verdad, esta siempre la tomo, es mi bebida favorita, por eso quise comprar la otra. Para saber cuál es mejor. Ya es el turno, ya fue el turno de esta, la verdad, exquisita, deliciosa, como siempre. Y ahora vamos por esta. El color está como... No sé, no sé si es la botella o el color, pero... ¡Oh, ya! Esta trae más gas, al parecer. A ver, lo que sí es más grande. Vamos a ver el sabor. No está mala, pero creo que la otra está mejor. Tiene el ingrediente secreto. No sé, en verdad igual está buena. Creo que este video va a ser un verdadero fracaso, un verdadero asco. Creo que soy el peor. Siento que son iguales, idénticas, literal. Siento que son idénticas. Vámonos al tiro con otra cosa para no andar dando la lata. Vamos a buscar otro producto. Ok, partamos al tiro por los icónicos. Tenemos el Super 8 de siempre. Así que bueno, acá tenemos los quilombos, acá tenemos los Super 8. Vamos a probar cuáles son mejor. Oye, algo importante. Tienen los mismos sellos. Tienen tres sellos, tres sellos. Ya que partimos antes con la de marca, ahora partamos con la de fruna, que es el quilombo. El quilombo es icónico. O sea, ¿a quién no le gusta un quilombazo? Papá, miren. Vamos a probar este. Este es quilombo. Veamos. ¡Hostia, chaval! Está muy bueno de sabor. ¡Mmm! 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 Ok. Ya tengo mi apreciación clara sobre el quilombo. Ahora vamos a probar el Super 8 y vamos a ver cuál es mejor. Esto igual es subjetivo, es razón de gustos, cosa de gustos. Pero hagamos que sus gustos son los míos. O sea, te deberías enamorar de mí. ¡Aaah! El Super 8 es decir que al menos de apariencia por dentro se ve como que trajera más chocolate, como que estuviera más bañado en chocolate. El otro se ve medio desteñido, pero este se ve bien que no es chocolate. Vamos a probar. ¡Mmm! Es más consistente. ¡Aaah! Podrá ser más consistente, pero este es mil veces más rico. Este tiene más azuquita. Es más bueno este. No está tan bueno el Super 8. Se me caíste Super 8. Está más rico el quilombo. Entre ambos me quedo esta vez con el quilombo. Quilombo ha ganado el desafío. Y Super 8, el grande, muy grande. ¡Uf! ¡Papá! Ha perdido. ¡Ok! Ok, 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 ok. Miren lo que tengo por acá. Ya pasamos de lo dulce, pasamos a lo salado. Porque ahora tengo maní líder. Sí que ya... Este es maní con pasas. Obviamente no voy a comer las pasas, voy a comerme el maní para probarlo. Este otro maní que es de fruna. Miren, maní fruna. ¿Pueden creerlo? No sabía que había maní fruna. Hay de todo lo que ustedes crean fruna. O sea, de todo. Hombre fruna también. Vamos a probar entonces el maní líder. Ok, aquí tenemos el maní. Y ahora vamos a probarlo, el maní líder. Bastante malo, déjenme decirles. He probado maní más rico. Ahora vamos por el de fruna. Oye, el de fruna le pusieron 3 sellos. Al del líder le pusieron solo 2. Porque yo estoy seguro que este va a ser más salado que... O sea, por dentro ya se le ve toda la sal. Veamos qué tan bueno está. Tengo miedo. No, no sé. No me metería las manos al fuego por ninguno. O sea, no metería las manos al fuego por ninguno. A ver. No sé, cabrón. No sé. Yo diría que igual es un empate. Es un empate. Porque este está demasiado salado. A este le falta mucha sal. Pero no puedo meter las manos al fuego por ninguno. Es un empate. Y ahora probemos el siguiente. Ey, bueno cabros. Salí con mi cajita. Sí, salí a vender a la calle. Mejor no. Mentira. En verdad salí porque ya me estaba ahogando adentro con el calor que hace con la ventana cerrada y todo. Así que dije. Vamos a probar y hacer la comparación al aire libre. Vamos a meternos a la cama elástica. Re random, bro. Pero vamos a hacerlo. Así que miren. Todas las cositas que nos quedan. Vamos a la cama elástica. Ah, no. Pero se ve espectacular. Se ve espectacular. ¿Saben qué se va a ver espectacular? Este Oba Oba con este Date Date en mi boca. Uf, papá. Estos son muy parecidos. Son como estas malvas con chocolates que venden también en la calle, en la micro. Los Oba Oba y los Date Date. Primero vamos a ir con el Oba Oba a ver qué tal. Este de Morph, que es de la marca de los Marshmallow. Oye, es muy bueno. Tiene como cositas como maní o granito. Vamos en la cobertura. Estamos abriendo el Date Date. Esto parece un golazo. A ver, vamos a probar. Este es de Fruna. Oye, es lo mismo. Son prácticamente iguales. Yo no sé qué le robó la receta a quién. Pero este está un poquito más rico el de Fruna. El chocolate es más, no sé, mantecocito más rico. Está muy bueno. 100% me quedo con el Date Date. Vamos a otro lugar. Ahora sí estoy cómodo, acompañado. Tengo el paladar listo para comparar como los tíos. Ya cabros, también llegó otro momento que ustedes esperaban, estoy seguro. Porque este es el momento de las bachatas. O sea, de las bachatas. ¿Cuántos no comieron de esta cuando era chico? O sea, yo comí muchas bachatas. ¿Cuántas de estas también comí? Nick, bachata, es casi lo mismo. Pero, veamos cuál es mejor. Como que todas, de verdad, que son imitaciones exactas. Tienen los tres sellos. Vamos a ver qué tal. Vamos a abrir las Nick. Las Nick abiertas. Vamos a abrir las bachatas. Bachatas abiertas, Nick abiertas. Y le vamos a sumar un ingrediente especial que son las Maribel. Oh, esta cabro con helado. ¡Papá! Miren. Ahora sí tenemos la mejor comparación. Dos galletas de fruna contra una galleta de costa. Vamos a ver qué es mejor fruna o costa esta vez. Vamos con la de costa, la Nick. Decente, decente. Vamos con la Maribel. Esto es otra cosa, otra cosa. No sé cómo la hacen, pero grandecita, crujientita, riquísima. Cabros, y antes de seguir con la bachata, les quiero decir que me pueden seguir en mi Instagram que está apareciendo por acá abajo, justo aquí abajo está apareciendo mi Instagram. También pueden suscribirse, acceder a la campanita. Y también hay algo muy especial. El editor, el que está editando este video, tiene sus redes sociales aquí abajo porque tiene un canal que sube contenido de cine, pero muy bueno para que lo vayan a ver después. En la descripción igual. Y ahora, cabros, después de que hicieron todo eso, los amo, vamos a comer bachata. Ay, no. Me van a creer que no me gustó. Maribel al 100%, cabros. Maribel mejor que las Nick, mejor que las bachatas, si bien son frunas. Pero miren, la pequeñita, la pequeñita, siempre lo bueno viene en frascos pequeños. Maribel apañando, bro. Maribel apañando, miren. Y ahora, cabros, es la hora de que los chocolates se pasen a la pantalla. Tengo el peseta, el típico peseta de fresa, frutilla, no sé de qué es, yogur, fresa, contra un capri de menta. Son muy parecidos, o sea, el líquido de adentro es lo que cambia porque por fuera es lo mismo, son como con rellenos de algo, chocolate, ustedes saben, bebé. Peseta abierto. Vamos a probarlo, miren, allá está la frutillita. No, está malo, está rico. Bueno, pero relajante. Vamos a probar ahora el capri para tener la apreciación. ¿Quién gana el versus? Vamos abriendo el capri. Oye, estos también me encantan, así que no sé cuál puede haber. Vamos a sacar un trocito, vamos a probar el capri. Ahora que probé los dos a la misma vez, o sea, casi a la misma vez, gana 100% el capri. Me pueden creer que el chocolate como que es suavecito y se desliza en tu piel, mientras que, o sea, tu piel en tu lengua así se derrite, mientras que este es como más manticoso, más mal hecho, no sé, o más tóxico, qué sé yo. Pero el capri, bro, uff, se desliza en tu boca, se desliza. Oh, qué rico. Voy a terminar con una diabetes aguda. Vamos a partir ahora con cosas saludables. Vamos a partir ahora a probar las galletas soda, las costas y las frunas. Vamos a ver cuál de las dos es mejor, por favor. Ok, un, dos, tres, pa, una menos. Vamos a probar estas, son las costas. En verdad yo creo que son idénticas. No les veo por ningún lado la diferencia, pero bueno, vamos a probar las costas. Son bastante ricas las costas. Ahora vamos a probar las frunas, vamos a ver qué tal. Ah, algo que decir, algo que decir es que, miren, me sorprende. Esto es de costa y tiene solo un sello, y estas de frunas tienen los tres sellos. O sea, de apretado no le pusieron los cuatro. Pero vamos a probar ahora es, nunca compré en frunas, creo que mejor compré en costa. Vamos a ver el sabor, si se lo merece tener más sellos. Oh, cómo puedo describirles que tienen una diferencia de sabor mínima, pero se siente. La otra sí se deshace un poquito más en la boca. Yo creo que me voy a quedar con las costas, ¿tabes? Aquí tengo las dos, esta es la costa, esta es la fruna. Pero miren, de verdad que se deshace muy rápido en la boca, miren. Siguiente producto en competencia, tenemos a los chirlitos, que son estos dos negros. Y tenemos a los tres negritos, que son tres negros, pero más delgaditos. Así que vamos a partir probándolos. Yo ya he probado los dos, de verdad. Y creo que me declaro fan de los dos, me encantan. Aunque estos salen más baratos. Abriendo los chirlitos. Oye, me salió el tremendo chirlito, miren. Súper gordo. Creo que nunca me había salido uno tan gordo. Miren, miren el porte de mi video y miren el porte del chirlito. Está bien grandote, casi igual. ¡Qué blandito! Está muy rico, está muy blandito. Está muy bueno. ¡Mejor! Tres negritos. Ok, esto ya es más similar a un dedito, miren. Es mil veces más flaco, es casi del mismo tamaño de mi video y igual de flaco. No sé, ahí uno tiene que ver. Más barato, más cantidad. O no sé, qué sé yo. A comer. Duro el chocolate puede ser mejor, pero está medio... No sé. No sé, a ver. Redoble de tambores. Cabros, el ganador es chirlito, de verdad. Chirlito ganó, ganó chirlito. Porque me gustó más, pues cabros, me gustó más. Cabros, no sé si traían algún condimento, alguna cosa rara que me... Eh, hizo volar el sistema nervioso, pero... Pero me siento heavy, me siento rarísimo, me siento como en otro planeta. Así que, bueno, no quiero terminar. Me voy, po. Me parezco un verdadero idiota. Flora, ¿qué me hiciste? Costa, ¿qué me hiciste? Voy a vomitar y estoy seguro de eso. Oye, tengo papá. ¿Me habré emborrachado? Tranquilízate. Loco box. Eh, no sé qué me pasó, el azúcar me revolucionó el sistema. Cabros, hasta acá llegué al día del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que les haya gustado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta Costa? ¿O cualquier otra marca? ¿O les gusta Fruna? Editor, por favor, haz aparecer acá el logo de Fruna. Eso mismo es lo que les iba a decir. Síganme en mis redes sociales. Suscríbete a este canal aquí. Apreta acá abajo. Suscríbete y aprieta la campanita así. Y vas a poder estar enterado de todos los videos que estoy subiendo toda la semana. Si no viene bueno. Así que puedes suscribirte. A la campanita, ya lo dije mil veces. Nos vemos en el próximo video. Que es la otra semana. Cabros, no sé si me saco otro video por ahí antes. Así que activen la campanita para estar atentos. De verdad, los amo mucho. Y besitos en los cachetes para ustedes. Nos vemos.